¿Cuáles son tus proyectos? Y bueno, mantener todo y haciendo actividades para el adulto mayor y tenemos el proyectito ese que lo presentamos en el BPS que es mejorar la infraestructura de la sede, que tenemos que unificar todos los techos y darle aire a la sede que le falta, al salón le falta aire. Y nos imaginamos que para cumplir estos objetivos ya están organizando beneficios. Sí, sí, ahora el beneficio que tenemos para el domingo que viene es una venta de olla, una venta de olla a beneficio de la institución. Tenemos truco, conga, servicios de cantina, venta de torta frita, eso todo estamos haciendo para ahora, para los festejos el 19 de junio. Ahí está. Bueno, ¿y ahora qué están planificando para el 19 de junio? Para el 19 de junio el almuerzo para los socios que es totalmente gratis el almuerzo y después durante toda la tarde actividades con grupos de danza, con música en vivo y todo ese tipo que iría hasta cerca de las 23 horas. ¿Y a cuántas personas más o menos esperan, tomando en cuenta la cantidad de socios? Y más o menos unas 200 personas, como fue el año pasado cerca de 200 y este año esperamos más o menos lo mismo. Puede ser algo un poquito más, pero socio o socio tenemos 300 y algo. Ahí está. Pedro, es importante y seguramente invitar a más personas a que se sumen a la agrimisión. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque digo, siendo socio a veces tenés beneficio, la cuota es de 200 pesos por mes, tenemos la policlínica, que una vez por semana va la doctora Pagalday, una vez cada 15 días va el doctor Teivo y el socio paga un tiquecito muy chiquitito. Y también tenemos actividades físicas para los adultos mayores. Martes y jueves va una profesora de educación física y es totalmente gratis para el adulto mayor. Los martes de tarde va a fisioterapia grupal por desarrollo social, que va totalmente gratis, que el adulto mayor puede también ir a participar. Tenemos tejidos, tenemos una maestra que es totalmente gratis, va y le da clase a 3 o 4 alumnos para que puedan escribir su nombre. Eso sigue la maestra colaborando con la agremiación. Después tenemos a Iconga, todo de lunes a viernes, 2 o 3 mesas de Iconga, que el adulto mayor también se va y se entretiene con los juegos. Y estamos preparando ahora para este domingo que jueguen el truco también. Ahí está. Vamos a repasar el evento este domingo, Pedro. ¿A partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana vamos a estar allí en la agremiación pasivo 19 de junio, con truco y conga. Y a mediodía el almuerzo que lo pueden allí almorzar con nosotros. El costo del tique va a ser 150 pesos. Una venta de olla criolla, muy linda la olla va a estar y va a haber torta frita para después del mediodía. Y nos imaginamos que el sábado, como todos los sábados, el popular baile. Sí, sí. Todos los sábados tenemos baile. Todos los sábados y este sábado pasado fue un lleno total. Y el sábado que viene tenemos baile con Oscar Trinidad y Típica Rubéns. El sábado a partir de las 21 horas. Muy bien. Pedro, en el final, ¿algún detalle más para informar que quiera destacar? Sí, sí. Me gustaría destacar que los socios y los no socios también pueden ir a anotarse para la pesquisa de los cubanos. Eso sí, tienen que ser socios de la privada. Vamos a suponer que la canta cuarembó tiene que ser de conta. El socio es de conta y tiene que ser jubilado también. Jubilado o pensionista para las pesquisas de los cubanos de las vistas, ¿no? ¿Y para cuándo están ahí estas pesquisas? Digo, todavía no tenemos fecha. Estamos esperando que se anoten y según la cantidad de anotados, ellos nos dan una fecha para venir. Así que la prioridad sería anotarse allí en la agremiación 19 de junio. Pueden llamar también al 4632-5452 y hacer alguna consulta allí con la secretaria de la agremiación. El horario de la agremiación es de 8.30 a 12 y de 15 a 17.30. Pedro, gracias por este contacto y desearte el mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperamos dentro de unos días, antes del cumpleaños, encontrarnos de nuevo.